La gente vive criticándome Pero no sabiendo que ya soy el hombre Que tengo ese hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que ya soy el hombre Que tengo ese hermoso y lindo capital Y yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Échale Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que ya soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que ya soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Y yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Échale Y tú ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que ya soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que ya soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Y yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada